En que momento nos pasamos de las bicicletas a los autos eléctricos? Estoy a la miro arriba de la camioneta y digo que estamos haciendo? Que estamos haciendo? Se achicaron las motos. Por que le esta pateando su moto? Para que son esas rampas? La gente tiene visuales? Esto va a funcionar con motor a combustión? Por que eso no es tan fuerte? Listo para andar en no sabemos que? Nos vemos chiquillo? La como tira piedra? Que rico! No le quiero pegar a ni una piedra hablando con estas zapatillas. No porque se me hayan quedado las otras como siempre. Pero porque... Sigo con el pie inflamado. Oh le pegue a una roca terrible con la ra... Nooo pinche! One pinche! Nooo! Mira por acá estamos bien? Pinche! Me comí una roca! Que horror! No ando ni con parche! Que te paso Germán? Esa cosa es que solo me pasa a mi. Y tu te sacaste la cresta acá! Ahí? Se escucha un puro bip! Y miré para arriba y había una nueva polvo. Maldita bocina se la vamos a sacar. Todos disfrutando, andando en motito. Y Germán... Pinchao! Pinchao! Es eso, son esos dos! Un pinchazo! Señor! La queréis probar? No! Seguro? Si! Oye te pasaste muchas gracias por todo! Nos vemos! Nos vemos! Apoyé mi pata! Casi le pego a otra roca! Tranquilízate! jajajaja! Wuuu! Ahora tengo el síndrome del niño pinchado! Jockey como va! Wuuu! Wuhujuu! Esta subida es brutal Torque, torque, torque Acá ya le empiezo a quitar el acelerador No sé por qué Esta bar está muy buena Ni se escucha Esta bar está muy divertida Manual con esta bar, esta bar es una locura Se pasó La mega suspe Como sube Como que no rebota tanto como una moto Es la locura Demole para arriba Demole para arriba Oye, te deja o no te deja con la mano Se dio palpito Es muy divertida la vea Todavía no arreglo el tema del freno Le falta un pequeño sangrado porque cambié los flexibles del lado Y tengo que andar bombeando todavía el freno trasero Esta bar es realmente peligrosa Si saco el pie izquierdo y lo apoyo Voy a retroceder con la recuperación de mi pata Pero esta bar está muy buena Como se lo come todo No No Adiós No 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 ¡Oh, la cañe! ¡Oh, los brazos! ¡Ahí van los socios! ¡Oh, me voy a tirar un pedazo! 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 ¡Oh, me voy a tirar! ¡Oh, concentrado! ¡¿Cómo va, güer? Es una máquina de exploración, pero que no tiene mucho que enviarle una moto. Mira por arriba lo que pasa a la velocidad que va. ¡Oh, es brutal! ¡Brutal, brutal, brutal! Estoy con los brazos hechos de bolsa ¿Cuándo lo pasaste? En algunas partes pitillas ¿Batería cuánto? 70 Esto ha sido entretenido ¿Dónde estamos? Oh la raja Dime la verdad André ¿Estabas arremetido de tu compra? Nada Le hemos dado como caja y no he aguantado todo Ohhhh Esta bajada yo recuerdo que a un amigo una vez la hicieron en Jeep Bro Ohhhh Amortigua muy bien la bajada Va en riela Bro 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 Oh Quiero ver como subimos esto de vuelta Aunque probablemente no tengamos que subir por acá mismo Wow Wow Ohhhh 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 Todo el maltrato de una moto y quizás peor ¿Dónde está el Andrés? Vamos Andrés No puedo hacer zoom No puedo hacer zoom Estas cuestiones no funcionan con guantes Ahí viene un socio en moto Y viene a Andrés Y viene a Andrés a traer Surround En Dora La Exploradora Jajaja 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 Cómo va esa horquilla man No me acostumbro a los frenos En esa va me caga Tienes que cambiarlos Si te dije No puedo con este dedo Regulares Y tengo los dedos más calambrados que la chula Jajaja ¿Vemos hasta donde llega allá arriba? Esa subida mucha gente la conoce y es paradísima No sé hasta donde vamos a llegar pero vamos a probar Jajaja Esto es claro Oh esto está bastante Jajaja 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 Es terriblemente parada Es terriblemente técnica Matanga Va muy despacio Tiene el torque pero va muy despacio Jajaja 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 No vale la pena tomar más velocidad porque no No es capaz de ir más rápido Jajaja Ahora como llego allá de vuelta Jajaja Esta si que va a ser la real subida Esta subida es parada Jajaja 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 Es súper técnica la subida y no tened velocidad para maniobrar Da torque pero despacito Jajaja Jajaja Como estas? Jajaja 托編 a donde nos venimos a pillar? Jajaja tiene un gusto escáchate las naves y mira donde estamos era obvio que íbamos a perder señal es sumamente lógico tiene sendero alucinante acantilado sale por acá abajo un día tenemos que venir más tranquilo y ver hasta donde podemos llegar porque podemos dosificar la batería hasta acá y después hay que ir por esa huella exacto y esa está hermosa 55% oh 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 mi mano ir de pie en esta huella es muy incómodo y eso quedó bien suya que es más cómodo es muy distinto es muy distinto estaba muy cómoda y los frenos como easy como lo sentiste? mucho mejor queréis seguir andándolo un rato? no oh 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 y el medio hoyo que se tragó a donde estamos? la mega vuelta 51% ya sé qué voy a hacer con esta cámara va a tocar la bocina jajaja hay que ver la bajada todo bien tengo el cerebro fundido con los frenos y en esos togares no, ahí yo no podría haber bajado con los frenos cambiados yo ya estoy un poco en modo ahorro estoy ahorrando un poco la barra yo creo que estamos como por acá no podemos fallar porque nos queda usable el 25% esta es eterna, está todo rayado Lalo me entré rocas sueltas, que está pasando, estamos llegando a una calle ok, urbanización acá también hola que tal la segunda consulta, para llegar abajo a donde estacionan los autos ¿cómo se llama? como suenan tenemos que llegar acá abajo y no sabemos cuál es la ruta y suponemos que esta nos va a llevar para allá si me llevas para arriba te prendo velas hasta aquí llegué por poquito casi 41% 39% 40% me subió me llevo para arriba no es menor, es asi para arriba bien weón no lo puedo creer si, tu eres motor a combustión deberías estudiar ingeniería de electricidad en vez de mecánica contra todos mis principios está respirando su propio auto escape no se sabe porque bing 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 listo no puede ser mas facil don andres cuéntame como fue esta experiencia en Dora la Exploradora muy pero muy buena me dejo sorprendido un 100% de hecho había venido a estos mismos circuitos en moto y creo que los disfruté mas que en moto es que es mas livianita es mas ágil es mas juguetona y sentís como que todo el rato que vay a fondo te sentís tope para el tope estuvimos con andres en changrilá probando la la subron sin mucho criterio Dora la Exploradora se portaron bien las dos sobrevivieron asi que si te gusto este video dale un like si tienes algún amigo al que puedas convencer de comprarse una Dora la Exploradora para que te acompañe compártelo y suscribete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos le veo yo porque yo siempre rompo el celular nos vemos en el cerro oh que hiciste? chau